Ya hablé con el superintendente de la Comisión Federal en cuanto al inventario de postes, de todo lo que fue dañado, pero también que vayan sustituyendo en un estado preventivo y no esperar otra tromba o otro, ahorita que estamos en temporada de huracanes, que venga un fenómeno y nos haga un desastre en Matamoros, no tanto en las casas, en el problema de la red eléctrica de la Comisión Federal o en las subestaciones. Después de eso las subestaciones están amuralladas, precisamente para no recibir los impactos fuertes. Entonces, eso ya lo hablé, ahorita con el de operación voy a hablar en relación a qué está pasando en las subestaciones, porque de repente ellos normalizan el suministro y de repente dicen, tú, ¿y qué está pasando? A veces tienen deficiencias en los propios, ¿cómo se llama?, equipos y los tienen que reparar. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.